Nos vinimos hasta San Remo porque tenemos pedidos de los vecinos. Ustedes saben, nos llaman, nosotros acudimos. Estamos en la calle Mar Rojo, al 1300, y comenzamos a transitar esta cuadra, comenzamos a ver roturas, roturas de calle. Esto hace mucho tiempo que está así. Y el problema es que avanzamos, ustedes ven la rotura que tiene la capa asfáltica, pero se va hundiendo más adelante. Nosotros vamos observando en este preciso instante, vamos a llegar a la parte más hundida. Esto es un peligro para los vehículos, y pasan bastantes vehículos por aquí. Fíjense ustedes, esto está hundido, roto. Se ha ido hundiendo de a poco, me decía una vecina. Y bueno, han hecho los pertinentes reclamos y demás, y no ha habido demasiada... Por lo menos no ha habido nadie que se venga a dar una vuelta por acá. Le recordamos a la gente de la municipalidad, que están haciendo arreglos, que están queriendo terminar con las calles de tierra. Bueno, pero también hay que venir a ver estas calles. Esta tiene muchos años así, que se va deteriorando. Si ustedes se dan cuenta, quizás, esto ha tenido algún arreglo en algún momento, le han puesto ripio. Ese famoso, perdón, ripio, parecido al bituminoso, algo así. La verdad que desconozco cuáles serán los términos adecuados, técnicos, pero se ha hecho algún arreglo por aquí hace muchos años, y se fue hundiendo lo mismo. Entonces esto va quedando prácticamente como si fuera una calle que no está asfaltada, ¿verdad? Bueno, los vecinos dicen que hace mucho tiempo que por este lado no se arregla. San Remo han arreglado, han arreglado algunas calles, yo me acuerdo que sí, pero esta, que vendría a ser una especie de colectora de la avenida Tabela, casi una colectora porque está paralela a la Tabela, si bien es cierto no es colectora porque es una calle de barrio, pero vendría a ser prácticamente como si cumpliría una función parecida. Entonces hay muchos vehículos que transitan por este sector y que lógicamente se encuentran con una calle en bastante mal estado. Vamos a llegar a la esquina, a la próxima esquina ya en el 1300, y bajando ya, ¿no?, hacia el 1200, y vamos a ver que continúa bastante rota. Fíjense ustedes aquí, se va deteriorando cada vez más, que hay roturas, que hacen que lógicamente los vehículos tengan que pasar con sumo cuidado para evitar males mayores. Y si seguimos avanzando, vamos a ver que le hace falta que levanten estas capas asfálticas y las hagan de nuevo. O no sé, tal vez un parche, un parche más, pero el problema de los parches es ese que, de repente, con las lluvias, ya se vienen acercando las temporadas de lluvias, y si le hacen un parchecito, por ahí se lava y vuelve a quedar el pozo y tal vez se hace un poquito más grande. Seguimos, y estamos al 1200 ya de la Mar Rojo, y seguimos viendo los pocitos, ¿verdad?, y las roturas, y roturas importantes. Ahora llegamos acá a un bache grande, una rotura que involucra prácticamente toda la cinta asfáltica de esta calle. Fíjense, esto realmente es un peligro para venir de noche, no hay demasiada buena iluminación, buen día. Entonces el pedido de los vecinos es que, por favor, traten de arreglar varias cuadras, yo creo que son 200 metros aproximadamente de la Mar Rojo, que está rota. Así nosotros haciendo el informe correspondiente, y esperemos que la gente de la municipalidad pueda hacer, incluirlo dentro del cronograma de arreglos, para poder llegarse hasta aquí y darle algún tipo de solución a esta calle, la Mar Rojo, que está en bastante mal estado. Recorremos nada más, vamos a recorrer casi 200 metros, en los que hace falta arreglos. Hay parchecitos, pero bueno, estos parches no sé si son pan para hoy y hambre para mañana, como dice el viejo dicho. Pero bueno, el tema es que puedan llegarse, fíjense, acá de nuevo está roto, bastante rota la calle, y pasan vehículos por aquí. Bueno, con la molestia que significa estas roturas.